Hola, hola chicas y chicos, aquí de nuevo en otro nuevo video. Bueno, les acabo de grabar un video donde hice la limpieza de mi tarja y de mi escurridor. Y pues bueno, voy a continuar con otro video, ya no les quise incluir este video que voy a hacer porque se les iba a hacer, pues va a ser muy largo y se van a aburrir, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a limpiar la parte de arriba, miren. Bueno, voy a limpiar este mueblecito que tengo aquí donde guardo mis trastes porque ya también ya tiene algo de grasa ahí. Entonces voy a estar a sacar todos los vasos y pues les voy a mostrar también qué es lo que tengo en la parte de acá adentro. Voy a sacar los platos y también estos vasos que están aquí. Hay unas tazas, yo creo por ahí voy a checar qué es lo que todavía está bueno y que es lo que ya no, pues también ya los voy a estar, este, pues tirando porque pues ya no, ya no, ya no, este, ya no sirven. Bueno, ya están, este, uno ya están despostillados o ya no tienen ahí una asa de las tazas o así otras cosas. Entonces todo eso de ahí voy a estar, este, checando. Y también esta parte voy a limpiar y voy a ordenar. Todo esto de ahí tiene grasa, entonces todo eso voy a estar limpiando porque pues sí, ya está muy sucio. Voy a empezar a bajar los trastes que están en la parte de arriba para limpiarle desde, este, desde acá arriba primero. Ya después sigo con la parte de abajo y pues vamos a comenzar. Ahora voy a lavar los que tienen grasa. Aquí como siempre ven, ya preparé el jabón con carbonato y este, agua y el vinagre. Entonces esto es lo que me ayuda a aflojar la grasa. Y ya está, ya está, ya está. Ya voy a empezar a limpiar esta parte de acá adentro y también les voy a estar, este, voy a estar ordenando porque este, está todo desacomodado. Por más de que tienen la, la puertita, pues sí, este, si se llena de polvo. Estos vasos que tengo de amigos son de veladoras. Yo los lavo bien y me gusta conservarlos y pues ocuparlos. Los lavo ahí con harta agua calientita, agua caliente. Ya se remojan. Nada más que este si no le quite bien el, el, este, el papelito que trae aquí pegado. Pero siempre, este, me gusta conservarlos ahí porque luego me sirven ahí por cualquier cosa. Luego sirven. Estas tacitas están muy bonitas. Son de, de plástico, son como para niños. Porque ya, este, con esto de plastiquito ya tiene como agarradera. Bueno, son agarraderas y pues ya no tan fácil se caen. Y si se caen, pues sí, como que aguanta un poco. Y así lleguen a ver. Así están los vasos. La verdad estos me los regalaron. Y pues como aquí ya no tengo niños, pues ahí los tengo, pues guardados. Pero yo creo que ya los voy a sacar también. Cuando vienen luego de repente ahí mis sobrinos o mis sobrinas. Miren, aquí también tengo vasos de recuerdos. Ya que cuando uno va a las fiestas, pues a veces hasta, luego me dicen mis hijos que hasta el mantel me quiero traer o la mesa. Pero bueno, estos son estos recuerdos que luego nos dan. Estos son de comunión. Estos son de, este, de una boda. Son vasos ya desde el 2016. Este es un recuerdo de, un vaso de cuando mis hijos hicieron su comunión. Fue del año 2017. Fueron los tres. Aquí viene su nombre de los tres. Y eso fue que estuvimos dando esos vasos. Y aquí todavía, pues todavía aquí andan casi. Por lo regular siempre ocupamos los vasos de, este, los vasos de plástico. No sé por qué, pero yo creo que ya voy a sacar estos vasos. Estos vasos de vidrio. Porque pues sí, aquí tengo varios. Y pues nada más están ahí, este, amontonados. Y entonces yo creo que ya hay que empezar a darle su vaso. Igual también este es de un bautizo. Ah, este es el bautizo de mi hijo, el más pequeño. Desde el 2011. Aquí te voy a lo conservo. Miren este vasito. De Joshua, el niño más pequeño. Este vaso también es un recuerdo. A ver si se llega a ver. Es de cuando mi cuñada se graduó de la UNAM. Y es del 2010. Empezó a estudiar en el 2006 y se graduó en el 2010. Y pues aquí todavía lo conservo, miren. Ahora sí que nada más, este, los bonitos recuerdos quedan ahí. Y vean cómo sí se mete el polvo. A pesar de que está, este, cerrado. Siempre ahí anda el polvo. Bueno, ya le limpie esta parte de aquí. Ahora ya los voy a acomodar así. No los voy a lavar porque la verdad, este, como les había comentado. Aquí donde lavo mis trazos, la tarja, o sea, no tiene agua. Y entonces, eh, si los lavo ahí donde, donde lavo la ropa en el lavadero. Siento que los voy a estar despostillando. Entonces mejor en otra ocasión. Ya los voy a lavar aquí para más rápido. Entonces ahorita nada más los voy a estar acomodando así. Y aquí los voy a ir, este, ordenando. Y pues siguen este, este baúl de recuerdos. También no les he mostrado, estos son como, este, para comer ahí un postrecito. Miren, miren, miren. Esto lo, me lo regalaron cuando trabajaba. Eh, un buen diciembre. Creo que me regalaron este juego de tazones. Son seis piezas. Y pues también igual los, si los ocupo, pero no, no tan seguido. Creo que luego ahí me han visto en los videos que luego los saco ahí. Pero miren, aquí todavía están completos los seis. Y pues a ver cuánto tiempo más me duran. Yo voy a limpiar de este lado. Aquí tengo mis tazas, miren. Igual estas tazas voy a checar a ver cuál todavía está buena. Y hay otras que pues ya no. Por ejemplo, miren, esta taza. Era una, era la taza de mi esposo. Pero, pues, ya este, ya se rompió. Miren, ya se quitó la, ya se voló la cita. Todavía lo por dentro está bueno, pero pues ya no, ya no sirve. Entonces ya lo voy a, pues, a tirar. Estas tazas pues sí los ocupo del, del diario. Ahí para tomar el cafe, cafecito. Acá también tengo un juego de estos. Que son para luego ahí, este, para las recetas que luego les comparto, miren. Estas sí los compré, son seis piezas. Y también este igual sí los ocupo, entonces seguido los, los hago. Por acá todavía me quedan dos jarritos, miren. Eran seis jarritos, pero este, más antes vivía en un cuartito chiquito. Y entonces los tenía por ahí rumbados y pues le ponía más cosas encima. Y pues se fueron, se fueron rompiendo. Y miren, nada más salvaron dos. Estos jarritos ya tienen que como, mmm, quince años. Y es muy poca las veces que yo los llevo a ocupar. Pero miren, están bonitos ahí para un cafecito de tiempo de frío. La verdad se antojan. O un atolito ahí. Esta me lo regaló su tía de mi esposo. Tiene un recuerdo de ella que en paz descanse. Y pues aquí todavía lo, lo conservo. Está bonita. Estas son las tacitas de bude todavía de antes. Que pues sí, miren, todavía están más, más dobles. Estas tacitas fue cuando me casé con mi esposo. Ya tienen dieciocho años. Eran igual, creo que cuatro. Pero igual también ya se me rompieron. Ya se rompieron unas. Y este, y pues ya son estas las que me quedan. Pero miren, están bonitas. Te da recuerdos de cuando me casé. Igual estas otras tacitas. Y no recuerdo estas tacitas. La verdad si me los dio mi, su tía de mi esposo. O como me lo dieron cuando me casé. La verdad ya no, no recuerdo. Pero miren, aquí todavía los conservo. Estas sí son cuatro. Y este, y también por igual los, este, estos sí todavía se, siguen salvando los cuatro. Pero la verdad está muy bonita, sí. Ya fui a lavar las tazas. Y ahora ya los voy a ir, este, acomodando. Esta taza no se los había mostrado. Esto me lo trajo una amiga de Acapulco. Acapulco. Miren, aquí dice Acapulco. Eso recuerdo también de allá. Me lo regalaron así como, creo dos años. Y aquí todavía sigue mi taza. Y miren, pues a este lado tengo mis ollas, mis carteles. Aquí están las tapas de mis ollas. Estas ollas es un juego de cuatro piezas con todo y tapa. Esta me lo regalaron también en mi boda. Y este, miren, así están las cuatro. Y pues acá también tengo mis sartenes, unos sartenes que pues ya, estos ya no tienen su asa, pero todavía me sirven. Así que pues sí, este, este igual se me manchó. No sé si lo voy a estar, este, a ver si lo puedo lavarlo o hacerle algo para que se limpie, porque así se ve, este, ahí el cochambre. Aquí voy a todos estos sartenes que se limpie. No sé si lo voy a estar, este, a ver si lo voy a estar. No sé si lo voy a estar. No sé si lo voy a estar, este, a ver si lo voy a estar. Y ya se me pegó a mí la, la grasa. Pero bueno, por fin se terminó. Ya acabé de limpiar la vitrina. Y pues les voy a mostrar cómo quedó. Y pues así terminó, miren, le limpie la parte de arriba. Así le acomode ahí, tengo unos toppers. Y este, ya lo estuve acomodando. Le limpie hasta la parte de arriba. La verdad está chiquito, pero sí ya tenía algo de grasa. Sí estaba algo sucio. Pero bueno, ya, por fin se hizo. Y... Por dentro así quedó, miren. Bueno, en la parte de enfrente ahí acomode mis vasos de, pues que son de recuerdo. Ahora sí que de familiares más cercanos. Ahí están, miren. Coloquenme en la parte de enfrente. Y mis platos igual así los acomode. La parte de abajo. De este lado igual ya dejé una hilera de vasos. Y mis tazas igual así quedaron. Mis jarritos hasta la parte de arriba. Y pues esa parte así quedó. Y de este lado, miren, así quedaron mis ollas también ya le limpie. Y pues así quedó esa parte. Y también como vieron la parte de afuera, las puertas, también ya tenían este, grasa ahí. Y ya le limpie. Y así quedó, miren. Eh, se ven así un poco brillosas porque les puse este, aceite de madera. Entonces, por eso es que se ven diferentes. Pero miren. Así quedó. Y pues bueno. Gracias amigos por vernos. Y nos vemos hasta otro próximo video.